La Policía Metropolitana de Lleupar el día de hoy está realizando aquí en la Galería Popular del César una campaña de prevención de uso de la pólvora. Con actividades lúdicas, grupos musicales, mimos, personal de infancia y adolescencia, estamos llevando un mensaje contundente para que todas las personas sean conscientes de que bajo ninguna circunstancia un niño debe estar manipulando elementos de pólvora. Esto tiene consecuencias graves para la salud. Tenemos lamentablemente ya dos niños quemados aquí en Valledupar, dos adultos igualmente también han salido lesionados y por eso este mensaje y por eso toda la institucionalidad, Gobernación del César, Alcaldía de Valledupar, Bienestar Familiar, Defensa Civil, todos estamos unidos para que Valledupar y su área metropolitana no tenga ni un quemado más por la pólvora. Hasta hoy tenemos más de 43 mil gramos de material incautado. Este material se lleva inmediatamente a su destrucción segura con un personal especializado de los bomberos voluntarios y tenemos también más de 14 medidas de comparendo que se le han aplicado a las personas por estar comercializando este tipo de elementos. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? ¡A mano armada! Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. ¡No esperes a que te lo cuenten! Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos, Diagonal 21, número 2840, Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.